El próximo, aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, armad vuestros enemigos y bendecid a los que maldicen, haced bien a los que nos aborrecen y orad por los que os ultran o persiguen. Todos aquí, sé que todos aquí tenemos enemigos, muchos de aquí tenemos gente que no queremos enemigos, gente que nos cae mal a veces, y muchas veces nosotros los vemos caminando por ahí, los vemos caminando por allá, y no queremos hablar con ellos, no queremos decirles hola, no queremos hacerles nada. Y muchas veces a mí me ha tocado, cuando yo estaba en la escuela, venía una persona que no me caía bien, y venía caminando a mí en la hallway, venía y yo me daba la vuelta y venía por la otra hallway, y no lo quería bien. Pero hoy no los estoy motivando a hacer eso. Antes que todo, esta palabra yo ayer se la di a los pocos de la iglesia, y más que todo no a mi vida, porque era algo que yo necesitaba en mi vida. Y ahora se los voy a compartir a ustedes. El amor de este mundo muchas veces te enseña como si tienes una pareja. Mucha gente piensa, ah, si tengo una novia, si tengo un novio, tengo amor. Pero no es así. Cristo es la definición del amor, lo dice la Biblia. Y tenemos que tener amor en nuestra vida, ténganlo por seguro. Si no tenemos amor en nuestra vida, de verdad, no somos cristianos. Porque Cristo es amor. Amén. ¿Ok? So, hoy les voy a motivar a cada uno de ustedes que amen a sus enemigos. Amen a cada uno de sus enemigos. Por más mal que les caigan, ámenlo. Por más mal las cosas que les han hecho, ámenlo. Perdónenlo. Porque tenganlo seguro que si lo perdonan, van a sentir paz. Amén. ¿Ok? So, muchas veces cuando odiamos a alguien, o no creemos a alguien, o tenemos un enemigo, cuando pasamos por él, sentimos algo adentro de nosotros, sentimos como sonarnos, nos sentimos odio, enojo. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué a veces no siento paz? ¿Por qué a veces no siento amor en mi corazón? Y es porque no has perdonado, es porque no has amado a tus enemigos. Si tú quieres paz en tu corazón, perdona a tus enemigos y ámalos también. Muchas veces, por ahí se dice algo, que nuestros enemigos a veces hacen nuestros mejores amigos. Y a veces es verdad. Porque a mí me ha pasado. Y un amigo mío que le explicaba la palabra de Dios, me decía, si me hablas de la palabra de Dios otra vez, te voy a sonar. Así me decía, te voy a agarrarte en casa y te voy a sonar. Y a mí me era un poquillo grande y fuerte, pero mi amigo era un monstruo. Era doble yo, así, era un monstruote. A él sí le tenía miedo. Y él me decía eso cada vez que le explicaba la palabra de Dios. Pero yo hubo un tiempo que dije, no, ya no le voy a hablar de Dios. Él es mi enemigo. Él no me quiere. Y pues como las cosas que me está diciendo, yo no lo quiero también. Pero un día Dios me habló a mi vida y me dijo, ¿sabes qué? Síguele hablando la palabra de Dios. Síguele hablando la palabra de Dios. No te desanimes. Yo le seguía hablando, él me seguía atacando. Pero ahora, hace unos meses atrás, él ya es un papá, ya tiene hijos. Y me mandó un mensaje que me dio mucha alegría. Y empecé a llorar. Porque él me escribió en mi hijo que él quería a Dios en su corazón. Esa persona que me odiaba, esa persona que no quería de Dios, quiere de Dios en su corazón. Y le empecé a ministrar. Y ahora está buscando a Dios. Y ahora está por venir a nuestra iglesia. No puede venir por el trabajo, pero... Pronto va a venir, yo sé. Y estas son cosas que pasan cuando enseñas amor a tus enemigos. Nunca sabes, él ya es un amigo mío, yo le escribo frecuentemente. Nunca sabes, esa persona que odia o que te odia a ti, esa persona que puede venir a los caminos de Dios y la podemos tener en las paredes. Téngalo por seguro que sí. Son sus enemigos, los animo a que los amen y le enseñen amor. Porque si los enseñan amor y si no sirven a Cristo, van a venir a Cristo. Téngalo por seguro. Porque a ellos les hace falta el amor. A este amigo mío, su papá lo había dejado. Su mamá lo había dejado, lo dejaron por los abuelitos. Por eso tenía tanto rencor dentro de él. Y como le enseñé amor, Dios hizo un camino en su vida. Gloria a Dios, aleluya. Ok. Siguiente punto. Vamos a seguir hablando del amor. Este, el amor en este mundo, como les dije anteriormente, se percibe de una manera que no es correcta. Este, y yo lo que quiero que aprendan y entiendan es que si tienen a Cristo en su corazón, van a tener amor. Muchas veces buscamos el amor, pero si no tienes a Cristo en su corazón, no tienes amor. So, los animo a cualquier persona que está aquí que no está aquí como su salvador. Acéptenlo porque van a tener amor en su corazón. Ténganlo por seguro porque, fíjales, si no están en Dios, va a haber enojo, va a haber conflicto todo el tiempo. Les va a caer mal todo. Pero si tienen a Cristo, Él les va a dar al amor ese que necesitan. Y es amor, más que todo, es mi energía. Es amor, cuando yo tengo amor en mi corazón, es mi energía. Entonces, tanto felicidad dentro de mí. So, enamórense de Cristo. Amórense de Cristo. Y si usted ya sirve a Cristo, y lo ha estado sirviendo por un largo tiempo, y se le fue a Dios por un rato, o estaba viviendo una doble vida, una vida de pecado, una vida en la iglesia y luego afuera del pecado, vuelvan a su primer amor, que vengan para atrás a Él, porque Él los va a recibir cada día de vida que tienen aquí. Cada uno de ustedes. Es otra oportunidad que Dios les da. Es otra oportunidad que te tomen ventaja. Mira, Dios les está enseñando amor, dándoles otro día hermoso de vida. So, vengan a Cristo. Enamórense de Cristo otra vez. Muchas veces nosotros ya dejamos a Cristo al lado, y no hablamos con Él ningún tiempo, a ninguna hora. Pero, ¿a poco ustedes, cuando empezaron a hablar con los que tienen novia o esposa, cuando empezaron a hablar con su novia o su esposa, ¿las ignoraban y las tiraban ahí al lado? No, les hablaban, las conquistaban. Salvan a Cristo. Vengan a hablar con Él. Porque usted puede decir, yo amo a Cristo, pero no habla con Él ningún día. Hable con Cristo. Cristo los pucha. Y Cristo, por lo más malo que haga, es usted lo va a tomar para atrás. Ok. Último punto, ya para acabar. Este. Vamos, antes de eso, voy a dejar, sigo leyendo aquí lo que sigue diciendo. Voy a leer el 48. Usted fue vosotros perfectos, como nuestro Padre, que están los cielos, es perfecto. Ahí vemos la gente del mundo alrededor de nosotros y vemos que ellos no tienen amor. Ellos no perdonan, ellos tienen rencor contra la gente que les hace mal. Y muchas veces, ah, pues si Él lo hace, yo también lo voy a hacer. Pero acuérdense, ustedes son cristianos. Ustedes tienen un standard. ¿Cómo se dice standard en español? Tienen un standard. Bueno. Que tienen que seguir. Cristo quiere perfección. No quiere a medias, nada. Él quiere perfección, como Él es perfecto. A lo mejor nunca vamos a llegar a la perfección de Cristo, porque Él es Dios, Él es perfecto. Pero hay que tratar de llegar a su perfección. Hay que echarle ganas cada día de llegar a su perfección. Él quiere lo perfecto. Entonces, nosotros no podemos estar diciendo, yo soy cristiano y no perdonas. Yo soy cristiano y yo no amo. Tienes que amar a enemigos. Tienes que perdonarlos. Tienes que dejarlo ir. Porque si no lo haces, bueno, llegas al cielo, quedas diciendo a Cristo. Él te va a decir, yo te perdoné. Tú me hiciste tanto mal, me hiciste tanto pecado. Y yo te perdono y tú no llegaste a perdonar a esta persona. Podemos correr el riesgo que ni llegamos a ir al cielo. ¿Por qué no perdonamos? Perdonen. Porque ¿qué le van a decir a Cristo cuando lleguen al cielo? ¿Ok? Soy los motivos. Si hay alguien que les hizo mal, perdónenlos. Si ustedes le hicieron mal a alguien, pídanles perdón. Porque, tenganlo por suero. Si le hicieron algo mal a alguien y le piden perdón, su corazón va a estar feliz de esa persona. Pidan perdón. Amén a sus enemigos. No nomás amén a sus amigos. A nuestros amigos los podemos amar y decirles, hola, ¿cómo estás? Voy con Jerry y decirle, hey, Jerry, ¿cómo estás? Pero tengo a mi enemigo acá y lo ignoro. Pídanle perdón. Y yo no les estoy diciendo que yo soy perfecto. Esta palabra me tocó a mí primero, antes que todos ustedes. Pero practiquenme. Por favor, practiquenme. Porque con el amor, va a salir todo bien. Amén. Gracias. 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 Señor, gracias te doy por otro hermoso día de vida, Padre. Gracias te doy por estos jóvenes que están aquí escuchando su palabra, Padre. Que tú nos un propósito para sus vidas. Padre, ahora en cada uno de tus vidas te ayúdalos a enseñar amor, Padre. Ayúdanos a perdonar, porque es difícil, no es fácil. Es bien difícil, pero contigo todos son difíciles. Ayúdanos a perdonar a nuestros enemigos y amarlos, Padre. Amarnos uno al otro, porque todos somos aquí una congregación que te sirve a ti. Todos aquí somos hermanos, Padre. Ayúdanos a amarnos cada uno al otro, Padre. Cualquier persona que se haya alejado de ti, toca su vida para que vuelvan a ti y se enamoren de ti de nuevo, Padre. Cualquier persona que no haya estado con tu Salvador, toca su vida, Padre. Para que ellos vean que ellos te necesitan para seguir viviendo, Padre. Te lo pido todo en tu santo nombre. Amén. Amén.